Muchas gracias, gracias a todos y a todas, muchas gracias de corazón, muchas gracias. Qué lindo homenaje para Néstor, yo me acuerdo de aquel 26 de abril como... del 27 de abril como nunca, porque para nosotros era un día muy especial. Éramos presentados en el ingeniero público como una banda de locos que se le había ocurrido ser presidente. Este tipo del sur, de dónde salió, no sabía ni cómo se pronunciaba el nombre. Un día siempre recuerdo un dirigente de la primera, yo me habían pedido a Néstor que me reuniera con ellos, me dijo, está todo bien, pero ¿cuándo lo vamos a conocer a Kissinger? Me dijo, ni sabía cómo se llamaba, pobre Néstor. ¿Cuándo lo vamos a conocer a Kissinger? Me dijo. Pero la Argentina necesitaba un tiempo distinto y nadie representaba ese tiempo distinto mejor que Néstor. Yo siempre le decía a Néstor, en aquel entonces, que la diferencia sustancial de él con el resto de quienes competían con él, es que el 11 de marzo del 73, él estaba en la plaza pero abajo, todos los demás estaban en los balcones. Todos ya eran dirigentes que venían de aquellos años, todos. El único nuevo era realmente Néstor, era alguien que se expresaba como algo diferente y que además mostraba una gobernación realmente distinta, distinta, impecable en su gestión, con muchas convicciones. Y ese 27 de abril fue un día singular, definitivamente singular, porque fue el comienzo del triunfo. Nosotros sabíamos que teníamos que llegar a la segunda vuelta. Si llegábamos a la segunda vuelta, Néstor era presidente y llegamos a la segunda vuelta. Y después, en aquel entonces, nuestro contendiente, el hoy ya lamentablemente fallecido, Carlos Menem, decidió no ir a la segunda vuelta y así Néstor se consagró un día que ni sé cuál fue, presidente. Y de repente tuve que llamarle y decirle, escúchame, ya sos presidente, porque me dicen que Menem se baja hoy a la tarde. Y no entendíamos nada y me fui al departamento de Néstor y Cristina y allí estuvimos charlando para ver cómo nos organizamos, porque ese día ya era presidente, Néstor. Así que es lindo que hoy esta entrega coincida con un aniversario de aquel triunfo maravilloso de Néstor.